abriendo el juego un deseo de superación bueno señores vaya vaya vamos a hablar un poquito de la pelota porque es que yo creo que ya estamos hablando de pelota Orlando hay que hablar de lo que viene de la pelota local de lo que están preparando los equipos ya se han anunciado algunas rotaciones ahorita vamos a ver si se levantó Big Bies también para tenerlo tiene que estar noqueado hay noticias por allá por Romana porque llegó Pablo Espino el lanzador del año y estaba haciendo ahí unos movimientos él llegó retrasado porque recuerden que con el tema del huracán por allá que azotó la zona de Miami hubo varios jugadores que se quedaron no pudieron salir a tiempo y tuvieron que esperar que se normalicen las cosas para poder movilizarse pero entonces con la llegada de ese señor se fortalece la rotación de los toros y coge otro color porque estamos hablando del lanzador del año de la temporada pasada el mejor pitcher de los últimos cinco años probablemente es él por encima de Valdés puede ser es que lo ha hecho demasiado bien hay que poner los números uno al lado del otro pero pero cuidado no no que cuidado pero que tú has visto a Paolo Espino lo dominante que ha sido también ha sido muy dominante pero se sacan chispas es uno de ellos dos pero Paolo Espino impresionante el video de Yunis Quimaya que dice que se puso triste cuando vio a las águilas entrenando y él por allá ha votado por otro lado que deje de eso las águilas no le están parando a eso no están en sentimiento ellos están en ganar su campeonato ¿cómo así? claro él dice que en sentimiento y las águilas por otro lado anunciando rotación contento con lo que tiene nadie está pensando en eso usted está usando mucho esa palabra yo no sé dónde usted a quién usted de dónde usted trajo esa palabra de que Fularo no está en sentimiento no eso es urbano usted sabía que eso es urbano no yo no escucho nada de esa vaina ¿cómo que usted no escucha eso? bueno pues usted está usando un término urbano bueno pues no sé cómo llegó a mi cerebro quizás por los ilegales no te vayan sentimiento con el chucuchaje con el chucuchaje pegó eso no te vayan sentimiento no pero esa es la respuesta que deje eso y ya y que ¿por dónde le va a pichar ahora mismo? en Venezuela usted está esperando que lo llamen que no sé si pero que lo llamen dile a los gigantes que no yo no lo sé porque ¿qué le pareció lo de Pipe Urruete? no pero él antes de eso sí yo comprendo eso hablando en serio lo de Maya cualquiera se pone sentimental porque fueron muchos años representando esa camiseta luchando por esa causa haciéndolo bien también porque fue un tremendo lanzador y de mucha ayuda para esa organización es normal que cuando tú sales de un lugar donde tú te sentías bien y duraste varios años tengas esa nostalgia así que se le comprende perfectamente eso adelante buenos días buenos días buenos días sí saludos hermano dímelo mi hermano te vi ayer en el fanfest así es José Cabrera por aquí de Ares Motors todo bien eh tuve la oportunidad no de conocerte porque yo te conocía pero tú fuiste que me conociste a mí yo estaba pensando yo se sintonice un poquito tarde pero la serie que yo creo que se va a dar va a ser Nueva York y Nueva York la serie del software sí yo creo que eso fue eso fue en el 2000 yo me la gocé dando yo muchachito pero yo creo que los MES van a ser excepciones este año porque yo no entiendo qué es lo que está pasando con los increíbles MES porque los MES no tienen muchas lesiones no tienen a nadie tienen solamente a Lindor y Lindor no es un hombre que te va a meter el miedo que te metí a Pujol no pero te da unos palos en el clutch también está ahí pero realmente ese equipo de de los MES está como sorprendiendo porque yo como que vi como otro otro aire ayer en ese juego de ayer yo siento esa serie lo dejo ahí en el aire saludos para todos gracias es verdad eso los MES ayer después de esa pela que le dieron el primer día salieron totalmente diferentes buenos días buenos días equipo ¿cómo están? todo bien buen día una pregunta que yo quise hacer ayer pero Marquez Marquez nunca me pude contestar no me pude contestar con ustedes y era sobre el juego de gigante y Lisei en la primera entrada según el hombre de al borde de la barandilla caminando en puntillas Darío ajá él estaba narrando que por por el Lisei estaba lanzando Dani Salazar pero yo tenía entendido que si pero si te buscan el video te verán entonces por el por los gigantes estaba lanzando Carlos Contreras y Carlos Contreras de Lisei yo no estaba entendiendo parece que él anotó más los pitchers porque él estaba ah bueno ah bueno porque yo estaba como cruzado ahí bueno chicos y en cuanto a esta serie yo ustedes hablan de Clark Schmid después que él vino de la de su lesión él pitchó bien en la regular también que él como decía creo que Alex que él ha sido más usado como relevo largo pero en su función de abridor en esta temporada lo ha hecho lo ha hecho muy bien y yo pienso que Clark Schmid por lo menos hoy le puede hoy no cuando le toque a James Cleveland podría darle por lo menos cuatro entradas a los Yankees que sería fenomenal entonces muy feliz y una pregunta un bucapié van a la serie mundial eso le aumenta el bono a Soto no olvídate de eso Soto se ganó lo que le van a pagar ya hace rato yo creo que lo que él ponga ahora es un extra todo lo que él haga de aquí para adelante le va a aumentar en todos los sentidos ya ayer había en esta serie ahora ayer había unos fanáticos con un cheque de 600 millones en el estadio los Yankees no tienen que pasar pero tú sabes que andábamos con un cheque los fanáticos tú sabes dónde está el beneficio que los Mets miren dónde están tendrán el dinero para ofrecerle a Soto y pueden decir señores vámonos cartera abierta con este tipo mira hasta dónde llegamos con Juan Soto pero es como un veterano como el maestro allá dice que eso no impacta en el valor del pelotero que siga avanzando bueno pero esa es mi opinión tú sabes cuál es la diferencia tú sabes cuál es la diferencia que yo respeto la tuya pero esa es mi opinión qué pena mi opinión la única diferencia es que yo respeto la tuya y por lo visto tú no respetas la mía buenos días así no así no buenos días ¿cómo están? buenos días bien buen día dos puntos uno de Diorita está hablando por dar la noticia de Pipe y Melvin no lo deja no sé si es que Pipe tiene la fórmula que me estoy controlando la lengua para hablar de ese tema no vamos a darlo ahora y lo otro por favor el fanático que llamó que él tiene el pálpito que es Nueva York y Nueva York no van a quedar que van que le meta la casa no van a quedar Francisco Arache Oviedo el cañón rojo después cañón azul no sé de qué color es el cañón ahora de la liga de los macos en contacto con nosotros buenos días sí buen día muchachos una cosita con relación al juego de ayer de los May y los Dodgers hoy no se está hablando mal de los May porque a Quique le salió de frente esa línea que él dio para doble play pero hubo trepifeos de los Yankees de los May que por poco ese juego se pone muy a favor de los de los de los Ángeles de los May también el juego de los May ha sido un juego de buena fortuna en algunos momentos ojalá y sigan así para que se vaya la serie del software pero todavía yo yo doy a los de los favoritos en esa serie así es bueno gracias por por tu llamada hermano seguimos hablando con la gente buenos días buenos días buenos días sí saludos sintonizó un poquito tarde pero para Alex sí hermano César Valdés hizo alguna aparición en la paralel en la la pretemporada y qué posibilidad hay de que él sea el lanzador del primer día para el 6 lo escucho en el aire gracias por tu llamada mira César participó en varios partidos me parece que dos Interescuadra hizo un Live VP esa es la información que te puedo ofrecer en relación a lo otro la rotación de los Tigres va a ser anunciada ya en las próximas horas está lista solamente debe ser oficial para que ustedes la conozcan así que ojalá que antes del programa sea oficial ya la la rotación del equipo de Azul pero dile ese porque ayer te dimos el de nosotros y allá estamos haciendo el boletín y me falta sí lo que pasa es que ok yo te voy a hacer una pregunta no nada más dame ese yo no quiero que me pregunten yo tampoco yo tampoco quiero ayudar a uno y creo que le pasa así no tú sabes que me falta el tuyo para terminar mi boletín te hago una sola pregunta dime es oficial la rotación de los Tigres no sé pero dame ese tú sí sabes pero que César Valdés es oficial la rotación de los Tigres si no es César Valdés la gente va a decepcionar ¿cómo así? oh porque la gente está esperando las cinco letras el primer día de una vez qué pena qué pena una pajita que un carburador adelante buenos días buenos días buenos días salud pero ayer hubo mucha información de Lidón y estamos lentos no vamos a arrancar con eso ahora tenemos todavía una hora más de programa vamos a arrancar con eso ahora pero es del Lidón que estamos hablando hermano sí y ese temblor de tierra que se sintió por San Francisco luego del anuncio de Camilo Doval ahí Doval como cerrador yo creo que fue por el otro anuncio de verdad que los gigantes vienen duro y las águilas esa rotación de picheo está espectacular no hay quien pueda con los gigantes este año puedo juntar los otros cinco y hay problemas sí pero me gustan más las águilas como van a arrancar adelante buenos días por cierto me gustó un tuit de Cory Coqui me dio risa más bien un tuit de Cory Coqui la encuesta después de esa llamada por lo general no lo que se hace por lo general pues bueno se hizo viral un video de Machado que estaba diciendo no está tirando nada no está tirando nada los generales pasar la información si tuviste la bola rápida viste la curva tú le dices a tu compañero mira esa curva no está cayendo de traje o esa bola rápida está nasty está difícil coge el adelante o quédate un poquito atrás información el que jugó pelota sabe que tú te alimentas de información y el que batió ya vio lo que el tipo tiene y te dice está duro ten cuidado eso lo hacen los peloteros eso es muy común oye la encuesta antes de la pausa oye la encuesta de Cory Coqui ¿cuáles serán los dos equipos que se van a quedar fuera del round Robin opción uno águilas y licei opción dos gigantes y águilas opción tres águilas y toros opción cuatro estrellas y águilas ¿y quiénes están ganando la encuesta? déjame ver déjame votar para ver con un 37.6% toros y águilas quedarían fuera según el público de la legión Cory Coqui de Cory Coqui Network Cory Coqui Network pero él dice también cuando la gente le habla de la encuesta que la gente es como loca que todos están votando por las águilas dice él oye qué barbaridad no pero ese equipo está bien ese equipo de las águilas el juego